Música Bueno chicos estamos siguiendo un nuevo video de Brawl Stars para el canal Y en el video de hoy os traigo información oculta sobre la nueva actualización de navidad Como ya sabéis hace poco salió una mini actualización en la cual trajeron un par de skins Literalmente que fueron 3 skins simplemente Y lo cual pues a nosotros a todos los jugadores de Brawl Stars pues la verdad que nos dejó un poco en shock Dijeron de que la actualización siguiente la grande sería en diciembre Por lo cual la fecha prevista para la próxima actualización sería este mes de diciembre el día 12 para ser exactos Claramente no sabemos 100% que sea el 12 de diciembre Pero más o menos ya que Brawl Stars hace un año y tal Pues hemos llegado a recaduar de que el juego, la actualización del juego sería el 12 de diciembre ¿Qué ocurre? Que yo la verdad he estado investigando porque no puedo estar quieto La verdad realmente he estado investigando información sobre la próxima actualización Algo que pudiera averiguar o algo que estuviese oculto en los archivos del juego Y he descubierto cosas la verdad que bastante impresionantes Que creo que os van a molar bastante Por aquí tenemos una de ellas ¿vale? Este archivo Por así decirlo como ya os digo esto es información oculta del juego ¿vale? Este es archivo, esto es archivo no lo he creado yo Realmente no sé como se crearía unos archivos de estos pero bueno La cual pues por así decirlo daros cuenta de que Esto es un Brawler ¿vale? Esto es un Brawler, no os lo voy a negar Es un Brawler ¿Qué ocurre? Muchos diréis, Mari es un Brawler del juego No es un Brawler del juego Porque mirando todos los archivos Estos archivos de Mari ¿vale? Lo cual pone Mari-lo-se ¿vale? Por ejemplo para que sepáis un Brawler cuando Por así decirlo van a añadir un Brawler en los juegos Le tienes que añadir por la animación de cuando pierde La animación de atacar, etc Pues le añaden todo esto Lo cual pues crean varios archivos de textos En este caso daros cuenta de que Estos varios archivos de texto Son bastantes Por así decirlo A ver, ¿cómo explicarlo? Son bastante raros ¿Por qué? Por dos motivos Primero daros cuenta de que sale la parte de la ulti Sale la parte de cuando gana Sale la parte de cuando pierde Entonces es oficialmente un nuevo Brawler para el juego Sí, pero no sé que Brawler es Ya que el Brawler no se puede ver ¿Vale? No me deja entrar en el archivo No me dejaba realmente Entonces pues no sé realmente que Brawler sería el cual estamos ahora mismo mirando Muchos diréis ¿Esto es un Brawler que está en el juego? No está en el juego porque estos archivos están bloqueados Ahí lo dejo chicos Estos archivos están bloqueados ¿Vale? Entonces yo la verdad que me he propuesto A que me ayudéis A intentar investigar Qué es lo que se viene en la próxima actualización ¿Vale? Yo he mirado Reddit Y por ahora no he visto información válida Por así decirlo Por eso he investigado Y he visto este archivo ¿Vale? Que como les digo sería un nuevo Brawler Ya que cuando es un Brawler Pues le añade la animación de ataque La animación de cuando gana De cuando pierde Etcétera ¿Vale? Y aquí tiene todas esas animaciones Lo que ocurre es que está bloqueado ¿Vale? Vuelvo a repetir que está bloqueado El siguiente archivo ¿Vale? Todos los archivos que yo os voy a enseñar Son archivos que están bloqueados ¿Vale? Realmente Este archivo la verdad No he encontrado mucho sentido Porque este archivo está bloqueado Pero No sé por qué está bloqueado Porque esto es de un festival De la luna O algo así ¿Vale? No sé por qué está bloqueado realmente Este archivo Cuando creo que no debería de estar bloqueado ¿Vale? Pero bueno Esto creo que es de De para así decir Un evento que salió anteriormente De la luna Creo Si no recuerdo mal Y No sé por qué estos archivos Están bloqueados No os lo voy a negar ¿Vale? Que estos archivos están bloqueados también Por eso lo he querido traer a este vídeo La verdad que realmente no sé Qué son estos archivos Pero He llegado a la conclusión De que puede ser algo nuevo Que vayan a traer De mapas Algunas texturas Que vayan a cambiar O cualquier cosa Pero realmente No tengo ni idea tampoco De estos archivos ¿Vale? Los primeros archivos Sí que podría decir Que es un nuevo Brawler Pero estos archivos No os puedo decir exactamente Que son Porque de verdad De verdad Que no tengo ni idea ¿Vale? Este siguiente archivo Que os traigo por aquí Como podéis ver Es un ninja ¿Vale? También sale Como podéis ver La animación De cuando pierde De cuando gana El color Etcétera Y mucho diréis Es la skin de Tara No es la skin de Tara Porque la skin de Tara Sale con otro nombre De archivo Además lo he estado mirando Y estos archivos Vuelvo a repetir Que son archivos Que están bloqueados Los cuales Pues yo Al ver los que están bloqueados Digo los tengo que traer En un vídeo Porque es muy raro Que archivos de este tipo Estén bloqueados Entonces ¿Qué ocurre? Estos archivos Están bloqueados Realmente Y no sé el por qué No sé si son Un nuevo Brawler No sé nada ¿Vale? Pero como ya os digo Lo quería traer Puede ser tanto Un nuevo Brawler Como una nueva skin ¿Vale? Ahí lo dejo Información Que puede servir Bastante de ayuda Puede ser un nuevo Brawler Como una nueva skin ¿Vale? La siguiente Y última información Que he logrado encontrar Es esta de aquí ¿Vale? Que mucho diréis Bytricks Esta información Que es Si solo pone Grass Guión bajo 2 Guión bajo 3 Guión bajo 4 Guión bajo 5 Etcétera Pues realmente No sé qué información Nos quiere dar esto ¿Vale? Pero yo creo Que es Que los mapas Van a poner Torres O cosas Por el estilo No os puedo decir Porque no tengo ni idea Realmente Pero creo que estos archivos Son de mapas ¿Vale? Estos archivos de aquí Creo que son de mapas Porque Hay varios archivos No hay muchísimos tampoco Pero hay varios archivos Y daros cuenta De que los archivos Son guión bajo 1 Guión bajo 2 Guión bajo 3 Y a lo mejor A lo mejor Perdón En los archivos del juego De esta forma Llaman a los mapas ¿Vale? No tengo ni idea Pero como ya os digo Esta información ¿Vale? Lo que yo os traigo Son esa información Simplemente que está oculta En el juego Y que realmente Pues yo la quería traer Lo antes posible Lo cual Pues no he podido Porque estaba buscando Y estaba confirmando 100% Verificando 100% Como queráis decirlo De que esta información Estaba bloqueada ¿Vale? Entonces Al averiguar De que esta información Estaba bloqueada La he querido traer Al canal Que como ya os digo Me gustaría que por favor Me ayudaseis a averiguar Que es toda esta información Que está bloqueada Que estadísticamente Sería por una nueva actualización ¿Vale? Entonces nada chicos Voy a dejar por aquí el vídeo ¿Vale? Pero antes que nada Quiero decir algo ¿Vale? Seguramente más de uno Me diga Bytrice Pero es que Que esté bloqueado No quiere decir Que venga para una próxima actualización Que esté bloqueado Quiere decir bastante De que venga para una próxima actualización Por el motivo De que Tenéis que tener en cuenta Chicos De que Los archivos de un juego Cuando se van a actualizar Mayoritariamente Los suelen meter Un mes antes O algo así Para probar Ellos O testear ellos El juego De que funciona correctamente Entonces Estos archivos Están en el juego Y además están bloqueados Por este motivo ¿Vale? Porque lo querrá incorporar En una próxima actualización No sé cuándo Si en esta actualización De diciembre O en otra actualización Pero como ya os digo Probablemente sea para esta Actualización de diciembre Lo cual la verdad Que me deja muchísima intriga Creo que a todos Nos deja muchísima intriga Y la verdad Que me gustaría pues Saber más información Sobre la nueva actualización Si sabéis información O cualquier cosa Recuerdo por favor Dejádmelo en los comentarios Que se agradecería bastante Y no cuesta nada ¿Vale chicos? Entonces Muchísimas gracias chicos A todos los que habéis estado En este vídeo Recuerda dejar un like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que se agradecería bastante Y no cuesta nada Y nos vemos chicos Ahora sí que sí En un nuevo vídeo O directo De BroStars Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!